Hola amigos bienvenidos a mi canal. Para apoyarnos, no olvide suscribirse a nuestro canal crítico positivo, activar las notificaciones, comentar y presionar el botón me gusta. Sla Turcolu, la actriz más bella de nuestra serie de seguridad y buenas noticias del apuesto actor Alilbrahim Ceyhan para sus fans. Alilbrahim Ceyhan y Sla Turcolu se hicieron un nombre en 19 países con la serie Emanet. Su reputación aumenta día a día. Alil y Sila tienen una gran base de fans en casa y en el extranjero. Si desea obtener más información sobre Alilbrahim Ceyhan y Sla Turcolu, le recomendamos que vea nuestro vídeo hasta el final. Tenemos buenas noticias para usted de parte de Alilbrahim Ceyhan y Sla Turcolu. Alil y Sila recibieron una oferta de entrevista de un canal extranjero. Veamos si Sila y Alil aceptan esta oferta de entrevista. Estimados amigos, tan pronto como tengamos información, les informaremos a través de nuestro canal. Si desea una entrevista con Alilbrahim Ceyhan y Sla Turcolu, no olvide hacer clic en el botón me gusta. Espero verte de nuevo con nuevas noticias. Mantenerse sano. Adiós. 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 Adiós.